Buenas tardes, estamos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en algún lugar, acompañando a Félix Lozano y unos amigos. Félix, demostrando sus dotes en el arte culinario con un cabrito en salsa, tremendo. Que en ningún lugar de Nuevo León lo vas a comer como lo prepara Félix Lozano. Y aquí estamos con unos amigos. Aquí está Rafa, un viejo conocido ya de la afición, como luego dicen, ¿verdad? Y Paco... Paco Cuadras, también un gran amigo. El diputado, ¿verdad? Sí, seguro que sí. El ingeniero Horacio. El ingeniero Horacio. Claro, claro. Perdón, 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 perdón. Jaime. Jaime. Y un servidor, que por cierto, mira, nunca se me quitó lo marrano, pinche. Aquí estamos compartiendo el pan y la sal nuevamente y pues pasando un rato agradable. Ahorita vamos a platicar de todo. De mujeres y traiciones y de las botas de Macuarro, de Chúntaro Fernández y cosas por el estilo, ¿verdad? Este, de política cero, dijo Chairo Calisto, política cero, porque es el arte de tragar mermelada, puños, sin hacer género. Y no, pues no, pues no, ya no estamos para eso, no estamos para andar perdiendo el tiempo. Les mandamos un saludo a todos los seguidores del canal, de parte de los aquí presentes. Y mañana, mañana sin falta, vamos a emprender el recorrido que tenemos ya pactado, ¿verdad? Con Félix Lozano, vamos a ir a recorrer la sierra por donde caminaba la vieja escuela. Para que vean las nuevas generaciones, ¿verdad? Que hoy traen camiones que son unas casas rodantes y con tecnología de punta y, este, infraestructura carreterística más moderna y, pues les vamos a demostrar cómo trabajaba la vieja escuela anteriormente, ¿verdad? Este, para que conozcan la sierra de Ciudad Victoria, Jaumave, hay por el balcón del Chihue y de Moctezuma y la calzada, la cuesta de Lleras, la calzada, allá para Ciudad del Maíz. Pues, dijo Félix, dijo Félix que ahí en la calzada las curvas estaban como si fueras a dar vuelta en una calle, en una calle. Codo inverso, ¿verdad? Bueno, este, mañana, en la mañana nos arrancamos para allá, para hacer ese recorrido hasta la sierra de Hidalgo, la sierra gorda del estado de Hidalgo, el Naranjo, Ciudad Valles y vamos a bajar allá por Tampampuerco, nomás que todavía no me dice Félix y por Huejutla, Molango o por allá por la de La Ceiba, por Chutepe de Juárez. Está pendiente ese itinerario. Salud para todos, buenas tardes, disfruten el jueves. Ayer fue miércoles de gordas pederas, hoy es jueves de damas. Buenas tardes.